Muy buenas a todos y bienvenidos a este canal, bienvenidos a Metroid Dread Y por fin, ahora si, vamos a comenzar nuestra pequeña serie guía de Metroid Dread en Hard Ya he jugado bastante del juego, lo suficiente diría yo Todavía no he hecho la reseña, estoy en eso, estoy en proceso, ya la empecé a escribir pero aún no está hecha Pero bueno, yo creo que ya es hora de comenzar esta serie, la vamos a jugar en modo difícil Y para evitarnos tener que ver toda la introducción otra vez de todo lo que vimos en lo que eran las primeras impresiones Vamos a dejar ese video como si fuese el primer capítulo de esta serie, aunque fue en modo normal No nos perdimos absolutamente nada, no cambia prácticamente nada, el modo normal, el modo difícil Más allá de la cantidad de daño que te hacen los enemigos Así que vamos a dejar eso como primer capítulo y vamos a continuar exactamente en el mismo punto donde lo dejamos ahí Pero ya directamente en el modo hard porque son como ahorrarnos mucho tiempo Ahorrarnos como media hora que es innecesario volverlo a jugar Así que nada, ahora si vamos para allá Va a ser una serie tranquila, no voy a ponerme a inventar demasiado, a hacer rupturas de secuencia y ese tipo de cosas Porque quiero que sea lo más natural posible para quien necesite ver los videos como una guía Sepa cuál es la ruta estándar que se sigue siempre Voy a tratar, igual en algún momento puede que se me vaya la cabeza y haga alguna cosa rara Pero en teoría voy a tratar de no hacerlo Así que nada, estamos aquí, no tenemos rayo carga, no tenemos musroesfera, no tenemos nada Creo que tengo el... no, no tengo nada Nada de nada Absolutamente nada, así que nada Vamos a seguir a donde vamos a seguir Este misil ya lo obtuvimos Esto no lo puedo agarrar, aquí está la zona EMI 6% Ok, va a acelerar 100% evidentemente Al final vamos a buscar todos los items Ya he hecho algunas rupturas de secuencia ya por mi cuenta Se hacen algunos glitches también Voy preparándome poco a poco Para lo que va a ser en un futuro Aprender a hacer speedrun de este juego Pero todo a su tiempo Quiero hacer primero la serie para no... Como lo dije en el apartado de comunidad Creo que lo dije ahí O lo dije en el video de Kirby, no me acuerdo Que no quiero aprender a hacer speedrunning antes de... De primero hacer la serie para no ir todo rápido Porque llega un punto en el que te aprendes cómo jugar Y ya después no hay manera de cambiar eso Vale, eh... No, aquí no Cuidado con el EMI Ahí está el EMI Hablando del Rey de Roma Hola amigo Ay, no puedo pasar por acá Ay, ay, hola, 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 hola amigo ¿Cómo estás? Hola, soy de paseo nada más De paseo nada más, tranquilo, tranquilo De paseo solamente No vengo a importunarte No te preocupes No te preocupes Una Power Bomb ahí Es una lástima que... Aunque tú encuentres Power Bomb Porque la puedes encontrar antes de tiempo Eh... Si no has realmente desbloqueado ese Power Up De manera natural como... Como está escrito ya en el juego Te sale como que es un item incompatible Cosa que me choca un poco porque uno viene de los Metroid anteriores donde si lo encontrabas te lo quedabas Pero curiosamente con ese Power Up no es el caso Es bastante extraño No vamos a guardar todavía Vamos a empezar Bueno, sí, voy a guardar porque... Pensándolo con detenimiento Porque claro, estoy en Hard Voy a morir después Y no va a ser bonito repetir cosas No es tan difícil jugarlo en Hard Si te hacen mucho más daño los enemigos O sea, te puedes morir muy fácil Pero... Tampoco es algo demencial, ¿sabes? No es como que te... Te metan un modo... Que deberías... Debería porque la verdad es que sería bastante interesante No es como que te metan un modo que no tengas expansión Eso sería bastante interesante Hay juegos que lo tienen No puedo agarrar eso, ¿verdad? Hay juegos Metroidvania que lo tienen Y es bastante interesante Creo que no puedo Ni siquiera forzándolo Así que vamos a seguir Aquí no hay nada Vale ¿Dónde estoy? Vale, estoy ubicado más o menos Más o menos sé No me he aprendido el mapa, la verdad Me va a costar bastante, de hecho Aprender el mapa de este juego Pero todo a su tiempo Vale Lo vemos acá Perfecto Bajamos el agua Me encanta que haya mecánicas de fluidos La verdad es que el juego es bastante moderno Iba a decir demasiado Pero tampoco que saberemos Pero está bastante moderno Como Metroidvania Tiene buenas mecánicas Aquí está la sala de mapa Ok Vamos a descargar el mapa de Artaria Ahí está Y nada, voy escribiendo la reseña lentamente La verdad es que me está costando Porque, ¿saben? Cuando tienes muchas cosas que decir Y quieres abarcar tanto Que no sabes por dónde empezar Bueno, algo así me está pasando Y también que quiero hacerlo Bastante completo Bastante bonito Por así decirlo Que esté bien hecho Y abarque todos los temas importantes Y no se sienta muy frío Sino que se sienta bastante más personal Esta reseña en particular Porque es más especial para mí Entonces Como quiero hacerlo diferente No tenía muy claro cómo Proceder Entonces me bloqueé Un poquito Y no avanzaba Pero ya Ya me puse a escribirlo Ya escribí la mitad Me falta la otra mitad Y nada Uy 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 Espérate Espérate tú Espérate tú Siempre fallo Ahí Tengo muy poca vida Muy Muy poca vida Ah, mira el misil Vale Bueno Gracias Por aquí un tanque de energía, ¿no? Debería Porque me estoy muriendo Y eso No me gusta Vale Ay, hijo de tu madre Me choqué contigo Ay, ay, ay ¿Qué es ese bicho ahí? Está ahí arriba Hijo de tu madre Vete, 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 vete Ajá, vete, vete Eso es Gracias Permiso 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 Volvió Ahí está Ah, muy bien Que se queda Excelente, ¿no? Ahí está Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Vámonos Perfecto Perfecto Ahí está ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Quién soy yo? Vamos por acá, creo Esto me devuelve al inicio Ay, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ah, pero no puedo pasar por aquí No tengo morfosfera, claro Vale, entonces solo es por acá No hay otro camino Ahí está, perfecto Va a ser una serie normal No lo había dicho No va a ser Hardtroyd Ni nada por el estilo Básicamente porque al ser Tan complejo en cuanto a A la jugabilidad Que es un juego bastante Complicadito Respecto a los demás Metroid Que te puedes morir muy fácil Los misiles te vienen Solo No puedes esquivarlos Entonces Como que hay muchas limitaciones Para hacer un Hardtroyd No va a ser lo mismo Entonces prefiero jugarlo normal En Hardtroyd y ya está Y ya después Con calma En un futuro Vemos como nos inventamos Algún reto diferente Jugarlo al 0% Evidentemente lo voy a traer En un futuro Vale, tenemos ya El rayo carga El buen rayo carga Volvimos al inicio Por cierto Vale, esto es una zona fría Así que no podemos Entrar por acá Está parpadeando Así que hay un ítem Escondido ahí Ok Me he pasado el juego ya Dos veces Y siempre que voy a sacar El 100% Es un problema Porque no encuentro Un ítem Siempre me quedo Con un 90 y tantos por ciento Que me falta un solo ítem Y nunca sé Donde miércoles está Y es una tortura Me paso horas en eso Y estoy seguro Que aquí también Me va a pasar No voy a aprender la lección Y va a volver a pasarme Exactamente lo mismo Porque hay unas zonas Aquí te marcan todo Más o menos Donde se supone Que hay un Parte del mapa Pero también hay unas Que no están En el mapa Y es súper complicado Encontrarla Por aquí no puedo subir De cualquier forma Así que Vale Vamos a Vamos a Vamos a Podemos ir ahora por acá Porque ya tenemos El rayo carga Perfecto Le estoy dando Los botones Como si tuviese Todos los ítems Y no los tengo Todos los power-ups No quería Pero no quiero No quiero que te agarres Quiero que hagas Wild Jump Ahí está Vale Sigamos Sigamos Hay que seguir Para arriba Yo me pierdo En este mapa Me pierdo Pero me pierdo Bastante Esto todavía Bueno Técnicamente Sé cómo romperlo De este lado Con un glitch Continuamos Continuamos No nos pongamos A inventar No nos pongamos A inventar Vale Aquí abajo Claro Pero no puedo Pasar por acá No tengo las Bombas Eh Hola Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Señor ojo ¿Cómo le va? Vale Hay que subir Todo esto Sin problema No está por aquí Está de hecho En la otra habitación Ahí Viene para acá No me interesa Que venga para acá Vale Por acá El camino normal Camino normal Que hemos tomado Al principio Hijo de tu madre Hijo de tu madre Siempre me adelanto Siempre me paso lo mismo Soy muy Inquieto Están viendo eso ¿Verdad? Es como una cola ¿Qué se fue? Ah Sospechoso Eh Vamos a guardar Si Pensé que iba a tener Que hablar con Adam Pero no Menos mal La verdad es que Adam Sobra bastante en el juego A veces te dice Algunas cosas Interesantes Que valen la pena Pero en general Eh No te dice Demasiado Y la verdad Se lo podían haber ahorrado O que por lo menos fuese Eh Que no fuese obligatorio ¿Sabes? No te estén obligando A tener que hablar con él Que no te cierran la puerta Si quieres Pasas de él La primera vez Bueno, vale Pero después No hay mucho Yo no quiero hablar con él ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yendo? Ya me perdí Algo me dice que no es por acá Ouch Hijo de tu madre Vale Vale, esto es zona caliente Siempre paso por ahí Nada más para marcarlo Que se vea en el mapa Que es una zona caliente Vale, por acá no puedo pasar Pero por acá sí Un save Pues Volvemos a guardar, ¿no? Igual no hace falta Guardar tanto Porque realmente Tenemos checkpoint En este juego Lo cual Ayuda bastante Vale Ahí está Vale, activamos esto Hay un misil ahí Pero no lo puedo agarrar Ok Se nos abre esa puerta Perfecto Dime que no te cierras Por favor Gracias Si podíamos agarrarlo Yo pensé que no se podía Vale Vámonos de aquí Vamos por esta compuerta Quita ese señor Ah, era justamente por abajo Vale, vale Y ahora se abre esto Ok, ok Vale Y... Esto nos permite abrir Esta compuerta que está acá Vale Hay que volver entonces A la zona EMI Mira, aquí me bloquearon Todo esto Porque me están obligando A hablar con Adam Cosa que yo no quiero A ver que me dice este hombre Máquina Cosa No figura en la base de datos De la federación Sin embargo Existen datos De una tribu de guerreros Choso Es muy posible Que haya una conexión Entre ambos No me digas Es posible Es posible Bien Activaste el sistema De suministro de magma Las puertas térmicas Vuelven a tener energía Búscalas para avanzar Vale Esto es lo que hicimos ahorita Tengo que seguir buscando La energía especial Que usaste Contra el primer EMI Es lo único Que te permitirá Afrontarlos Por desgracia Dicha energía Es volátil Habrás notado Que se agota Al destruir A un EMI Quedan 6 EMI Al acecho Recuerda Que no estás equipada Para vencerlos En combate Bien Gracias Adam No era información Muy útil Pero bueno Gracias Sigamos No necesito recargar Vale Hay que bajar El EMI Me está siguiendo Corre 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 Aquí no puedo hacer Nada Aquí hay otra Con puerta Aquí está Perfecto Ah 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 Cuidado Vamos a probar por acá Aquí no se puede pasar Entonces será por acá Ey Si había llegado ahí Ahí está Aquí no se puede pasar Aquí por acá Ah Ok 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 Ya me vio el hijo de su madre ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Aquí es donde Hubiésemos caído Ah Me lo pasé Estaba aquí al lado Espérate tú Espérate tú Ah Espérate Espérate Amigo 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 Calma Calma compadre Ahí está Vale Habían dos puertas Hola muy buenas Ojón Vale La pegamos No problemas Los cereales vuelven Esto es una especie de Mother Brain Mucho más básico Que parece ser que controlan a los semi o algo así No lo sé la verdad Vale Y de estos bichos Sacamos la energía del cañón omega Mi flamante cañón omega Ahí está Vale Primero hay que quemar esto Y esto nos sirve de tutorial Para saber que tenemos que hacer con los semi Porque si se dan cuenta Los semi tienen esa misma cabeza Con esa protección Que hay que rompérsela Con la ráfaga De Esta cosa Vale Al otro lado Al otro lado Ahí Vamos Ven Ahí está Fíjense que la cabeza es igual Entonces hay que Quemarlo primero Romperlo Ahí está Y ahora sí Cargamos el cañón Listo Facilito Sin mucho problema Dios que llevo ya casi 20 minutos Me he dado cuenta Es que este juego maravilloso Se me va el tiempo Jugando Vale No van a ser videos muy largos Voy a tratar de que sean de unos 25 minutos Más o menos Para que no sea Muy pesada la serie Depende también de que vayamos a hacer en Cada capítulo y todo eso Vale Tenemos el Aragnoiman Que nos permite pegarnos a estas Plataformas magnéticas Este para mí es Como el Power Up Más innecesario de todo el juego Porque realmente Esto es como una simple agarradera De cualquier Metroid Que conocemos O sea Simplemente una agarradera Que bueno Le hicieron Power Up Para ponerlo así como más Interesante Pero realmente es una agarradera Y ya está Porque ni siquiera te puedes pegar En donde tú quieras Es simplemente para hacerlo interesante Vale Aquí esto me está marcando Que hay una cosa Una cosa Interesante Esto lo podemos bajar Ahí está Vale Pero 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 Vamos a buscar un save Aquí hay uno Pero cuál es Vamos a buscar este misil Que está acá Ya que está en nuestro camino Ah no puedo subir por ahí Excelente ¿no? Y esta puerta está cerrada Porque sí Ah pero podemos pasar por acá No no podemos pasar por acá Ahora sí Vale Esto es una puerta La bajamos Ahí está Vale Esto es camino A la cosa esa Así que No pero esto lo vamos a hacer Yo creo que en el siguiente capítulo Ya Sea lo que sea esa cosa Ah que no puedo pasar por acá Excelente 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 Bueno entonces hay que buscar otro save Hay que buscar el que está aquí arriba Ah es como que mucho camino ¿no? Pero no No quiero hacer el capítulo demasiado largo Luego Se me van a aburrir Y no es Plan Puedo bajar por acá No sé por qué estoy haciendo eso Igual no puedo volver ¿eh? Puede ser que ni siquiera puedo volver De hecho no No si puedo volver Puedo volver por acá Vale entonces vamos por acá No no puedo volver por acá Es verdad O sí Ah sí por acá Por acá Me pierdo Me pierdo Vale por acá Acá puedo volver Vamos al otro lado Aquí está el save Vamos a guardar Y lo vamos a dejar por acá El día de hoy Denle mucho mucho apoyo A esta serie Para atraerla Con muchas ganas Y más frecuencia Y en el siguiente capítulo Veremos Qué es ese cubo Así que Nada más Muchísimas gracias Por ello hasta aquí No olvides dejar un buen like Si no te ha gustado Y nos vemos la siguiente Con más Chao No por aquí Gracias No por aquí No Cho Bien No me No No Gracias por ver el video.